Quien dirige el estudio jurídico que es para justamente los deudores y que se informen cómo deben de manejar sus dedos. Ahora, por ejemplo, tema de las tarjetas de crédito, especialmente que en Navidad todo el mundo coge y tarjetea, como dicen, además le dan promociones, que venga a tal mall, venga a tal centro comercial, aquí la noche de la una, la noche del otro, el cupo a tal diferido. Y que la rebate, que saque la tarjeta, que yo le doy un descuento a cómo quiere que le dé la fecha de pago. Todo eso. Uno se enamora de tanta oferta y saca el billete por la izquierda y saca el billete por la derecha. Y después, abogados, como los que sacan billetes por la izquierda están en metastas. Esto sacan por la izquierda. Esto sacan por la izquierda, ya. Buenos días, ingeniero licenciado. Muy buena, muy buena. Yo pensé que no estaba avispada del asunto. Oiga, pero estaba el hombre rapidísimo y finísimo, ¿no? Finísimo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y mira, yo veía el otro día un meme que decía diciembre con D de Dios proveerá. Y sin duda alguna hay muchas, o digamos esta es una ocasión de consumo, el Black Friday, Cyber Monday, Navidad, Año Nuevo, en el tiempo en el que la gente tiende a sobreendeudarse en muchas ocasiones por las expectativas que esta época genera. En ese sentido, nosotros desde Defensa de Deudores, preocupados justamente por este tema, hemos preparado algunos consejos, empezando principalmente por lo obvio y lo evidente. Y es la correcta planificación de nuestras finanzas personales. Pero no solamente correcta en el sentido de que se incluyan los números reales, sino también correcta en el sentido de que se converse esto con la familia. ¿A qué me refiero al punto específico con esto? Cuando usted pasa limpio, ¿cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Y cuáles son sus deudas actuales? Tiene que hacer esta operación junto a su pareja, junto a su familia, junto a sus hijos. ¿Por qué? Porque resulta que a veces nuestro hijo nos pide regalo de Navidad, el último teléfono de última gama, que resulta que cuesta el equivalente a tres salarios básicos. Pero no es que el hijo lo hace de malo, sino que nuestro hijo nos ve como un superhéroe y dice, ¿sabes qué? Papá lo va a poder lograr. Pero si tú sientas a tus hijos y le dices, a ver, papá gana tanto, mensualmente gasta tanto y la expectativa de gasto para este mes de diciembre va a ser de tanto. Si usted tiene esta claridad, va a empezar justamente a sincerar sus cifras con su familia y de alguna manera a delimitar las expectativas. O sea, hay que hacer un plan de gastos para este mes. Justo hacia eso voy. También te va a permitir hacer un plan de gastos donde uno debe incluir, licenciado, uno tiene que incluir las cenas navideñas, el amigo secreto, el reencuentro con los compañeros del colegio y la lista de regalos. Porque a veces resulta que ponemos solamente la lista de regalos y nos olvidamos del cafecito con la amiga, del pan de Pascua de por aquí. Todo debe estar incluido. Hay que hacer una lista. Hay que hacer una lista. Esto me vale, esto me cuesta, cuánto tengo. Lista y presupuesto que nos va a permitir además varias cosas. Primero, cuando usted ya tiene lista de regalos y sabe qué es lo que necesita comprar, evita caer en la tentación que a veces implica llegar a un centro comercial, ver un letrerito rojo que le llama la atención y terminar sobreendeudado o haciendo compras de último momento. No, si usted tiene una lista clara de lo que necesita comprar y en lo que va a gastar, usted no debe salirse de esa lista porque salirse de esa lista implica salirse de su planificación. Por lo tanto, hacer una lista nos va a permitir también tener claro lo que voy a comprar. Pero además también nos va a permitir. Una cosa es lo que se planifica y otra cosa es la realidad, César. Usted va con su lista de compras y de repente entra al supermercado y dice, oye, veis, están vendiendo un televisor a 180. ¿Y cuánto costaba eso? 420, cómpralo, ¿tienes plata? Sí, cómpralo, porque si no mañana ya no está en ciento tanto. Usted no tenía en el plan eso. Correcto, pero usted tenía en el plan que necesitaba un televisor. No, pero es que las oportunidades de precios, César. Sí. Yo te digo porque yo también he comprado. Yo voy a comprar cuatro cosas y termino comprando 20. ¿Pero por qué? Por los precios. Mira esto. Esto de aquí estaba a 20 y ahora está a 8. Pero vas a ver que después de fin de año termina la Navidad y el año nuevo lo ponen al precio que estaba antes. Cómpralo ahorita porque te vas a ahorrar unos dólares. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Eso puede llegar a pasar. A ver, más allá de que debemos evitarlo en la medida de lo posible, teniendo una lista de cosas que voy a comprar, también es cierto que si usted, por ejemplo, hace una compra de último momento, entonces lo que debe hacer en ese instante es reajustar su lista. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un presupuesto. Por ejemplo, voy a gastar 500 en regalos. Si salió una oportunidad de comprar algo más barato que no estaba en mi lista, lo que tengo que hacer es reajustar, pero no salirme de ese presupuesto. De los 500. De los 500 que yo ya había determinado justamente como presupuesto para mis compras navideñas. Ahora bien, decía yo, es importante ir con una lista también por otra razón. Primero, porque esto le va a permitir cotizar en varios establecimientos el valor del mismo producto. Puede ser que este mismo producto, que usted lo tiene considerado en su lista, lo pueda conseguir más barato en el local 1, en el 2, en el 3, o en el 4. Incluso hoy puede cotizar en línea. Eso significa que hay que tener paciencia para poder recorrer todos los locales comerciales, porque si usted solamente va a uno solo, ahí tiene la suerte. Se encuentra con el más barato o con el más caro. Bueno, pero las mujeres tienen mayor posibilidad de hacer esos recorridos, y lo digo por experiencia propia. Siempre hacen, en la mañana hacen un recorrido y en la tarde compran. Después es que han hecho una serie de comparaciones entre un local, el otro local y el de Acala. Es correcto. Pero mire, incluso hoy lo puede hacer en línea. Hoy usted puede cotizar en línea el valor de un producto en varios establecimientos, porque la tecnología nos da esa posibilidad. Pero también respecto al precio es importante tener en cuenta algo, y es que a veces caemos en la tentación de ver el letrero grande y no las letras chicas, para poder conocer en realidad cuál es el precio final del producto. Usted le dice, aire acondicionado en 199 dólares con 99 centavos, y uno dice, oye, qué barato, lo pongo en mi lista y lo compro. Sí, sí, pero espérate un ratito. Más 100 dólares de la instalación, más 50 dólares de transporte, más tanto por ciento de IVA, más el ICE. Entonces, claro, terminas pagando mucho más. En ese sentido, es importante no solamente comparar los precios en varios establecimientos, sino también obtener el precio final del producto para saber qué nomás incluye y qué costos asociados al producto lo encarecen, para tener ahí sí una claridad de lo que vamos a comprar. Las 10 de la mañana con 25 minutos. Una pregunta, César, ¿y qué pasa con la gente que ya tiene el cupo lleno, sea el que sea el cupo, y le dicen, te voy a dar un extra cupo? Por Navidad, porque eso está ocurriendo mucho. Dicen, te doy un extra cupo o un sobregiro, y entonces la gente dice, bueno, ya, pues ahí, le lanzo el tarjetazo. Si eso corresponde a su planificación en buena hora, si no, y aquí viene lo que ya vamos a un concepto. El concepto es no aceptar créditos, tarjetas, abonos que usted no va a poder luego pagar. Si usted, porque recordemos que Ecuador, según cifras oficiales del Banco Mundial, es el cuarto país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica. No sabía. Hay personas que llegan a tener... En número o porcentualmente. En números. En números. En números. Personas que llegan a tener cinco tarjetas de crédito en el Ecuador. El cuarto país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica. Entonces, no aceptar tarjetas de crédito, o la típica llamada que le dicen, ingeniero, no tiene que hacer nada, solo diga sí, y le acreditamos en su cuenta cinco mil dólares que ya están preaprobados de crédito. ¿Los necesito? No, no los necesito. Así también hacen. También le dicen, ¿no? También hay créditos. Créditos preaprobados. Tres mil, dos mil, cinco mil. Y la gente dice, bueno, ya, pues. No acepte los créditos que no necesite. Y que no puede pagar. Y que no puede pagar. Pero además hay una cosa importante. Utilizar el crédito, porque estoy seguro que también algunos, algunas tarjetas o almacenes auspiciarán este programa y esta radio. Es que endeudarse no es malo. Oh, correcto. Siempre y cuando se lo haga para la compra. No, no es que estamos, este, no. Sino que la gente no se vaya fuera de su capacidad. De su presupuesto y arroparnos hasta donde nos da la sábana, como decía nuestra abuelita. Pero decía yo algo importante también. El crédito es bueno en la medida en que se utiliza para la compra de bienes y servicios de larga duración. Por ejemplo, vestimenta. Por ejemplo, electrodomésticos, accesorios del vehículo, accesorios para la casa. Son cosas que van a durar en el tiempo. Es malo si endeudarse, por ejemplo, para la cena navideña, por ejemplo, para una salida al cine. Eso no, porque es crédito obtenido para un consumo inmediato. Usted va a pagar durante más tiempo de lo que se demoró en consumir lo que compró. Entonces, ahí es donde un poco también tenemos que ajustarnos respecto a la utilización de crédito. Y por otro lado, hay personas que me dicen, abogado, pero es que aún cuando he hecho planificación y todo, ni siquiera con el décimo me alcanza para cubrir los gastos de diciembre y tengo que endeudarme. Ok, siempre y cuando respete estas dos reglas, el endeudarse para cosas de largo plazo y dos, que sea también en razón de una planificación que usted ha hecho y que vaya a poder pagar a tiempo. Ahora, muchas personas están teniendo hoy dificultades. También es cierto, y antes ya le dejo para que ir al cito, pensando en lo que usted dice, que hay mucha gente que dice en septiembre o en julio, o sea, anterior, ¿no? Esto te lo pago con el décimo. Ya se endeudan antes. Claro. O sea, ya se endeudan, ya dicen con el décimo, entonces ya ese décimo no es que está libre en su totalidad, sino que ya lo han comprometido. Claro. Así es. Sí, 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 muchas personas les pasa que ya tienen comprometido el décimo o que incluso cosas que ya han o que incluso y hay los dos extremos. También hay gente que llega al décimo y no sabe qué hacer. También. Entonces es importante también darles alternativas. El ahorro es una de ellas, pagar deudas antiguas es otra de ellas y por supuesto utilizarlo para los consumos de la época. Pero solamente para completar la idea anterior, decía yo, el endeudamiento no es malo e incluso porque mucha gente dice es que eso de los tres meses de gracias o engaño. No, no es un engaño. En la medida en que usted no se olvide que el cuarto mes va a tener que pagar, porque resulta que usted tiene veces gracias enero, febrero y marzo y en abril paga la primera cuota, pero resulta que en abril también es el inicio de clases aquí en la costa. Entonces tiene que tener eso realmente más pegado. Le cae. Le cae doble. Entonces, por otro lado, el diferido sin intereses también es positivo en la medida en que se ahorra usted pagar la tasa de interés de crédito de consumo que suele ser alta, pero asimismo, arroparnos hasta donde nos da la sábana y no salirnos de la planificación. César, ¿hay un promedio de gastos de los habitantes de Guayaquil para fin de año? No tengo yo esa cifra, les soy sincero. ¿De cuánto gastará una persona para fin de año? No tengo esa cifra. Aquí dice, un estudio de CID Ecuador acerca de hábitos de consumo indica que el 61% de los guayaquileños prevén gastar en promedio 300 dólares para estas fechas. ¿Para Navidad o para fin de año? Para las dos, pero no. Estas fechas, se trata de esta fecha de dos. Entonces yo le pregunto, si todos nos regimos irremediablemente por ese gasto de 300 dólares, usted no va a tener problemas para después de enero o febrero de pagar. Porque se entiende que si usted recibe un décimo, ese décimo le puede solventar muy bien los gastos. Pero es que ahí caemos en el problema de lo que hablábamos al inicio. Y es que mucha gente cuando piensa en los gastos de Navidad y fin de año, piensa únicamente en la cena navideña. En el pavo, en el pan de Pascua y el chocolate caliente. Pero se olvida que hay que comprar regalos, se olvida de los amigos secretos, se olvida también de la cena, del reencuentro con los del colegio. Entonces, probablemente esos 300 dólares que salen de esta encuesta tienen un subregistro en la medida en que mucha gente encuestada en su top of mind, en lo que está presente en su cabeza, a veces solo tiene uno de los tantos rubros que implican estas fechas. Podría ser, ojo, no critico a la institución, no la conozco, pero a veces puede pasar que cuando le pregunto a usted a alguien, también depende de lo que esa persona percibe como gasto navideño. Y eso podría, digamos, alterar el resultado. Pero un poco yéndonos más allá, ya que aprovechando justamente la pregunta que también nos hizo el ingeniero respecto al décimo, hay algunas personas que habrán escuchado que se puede utilizar el décimo para pagar deudas antiguas. Pero, ¿deudas antiguas empezando por cuál? Porque mucha gente dice pago la que esté a la vista o simplemente acredito y adelanto cuotas. No. Usted lo que tiene que hacer es que tiene que tener claramente identificado a quién le debe, cuánto le debe el plazo al que se ha comprometido y la tasa de interés para priorizar aquellas deudas que tengan mayor plazo y mayor tasa de interés. Porque recuerde que la deuda usted la paga el interés en razón del tiempo. Entonces, si puede acortar el tiempo en buena hora. Y aquí viene otra pregunta que siempre me hacen. Abogado, yo ya prepagué parte de la deuda y lo que hizo el banco fue bajarme el valor de la cuota. Pero recordemos que usted, como ciudadano, tiene el derecho a pedir no que le bajen la cuota, que le bajen el plazo, que es lo que a usted realmente le conviene y se traduce en un ahorro inmediato para la economía personal y familiar. Entonces, este consejo es importante. Pero también hay personas que cierran el año 2023 porque perdieron su trabajo, porque de alguna manera se enfermó alguien en la casa, hubo un accidente de tránsito y tantos otros factores que terminan sobreendeudados el año 2023. Y ellos, quizá, les resulta extraño escuchar esto del décimo porque no lo van a recibir o les resulta extraño escuchar esto de la cena navideña porque probablemente no tendrán una cena navideña como, digamos, se la habían previsto en otros años. Entonces, para ellos también hay que enviar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que toda deuda tiene una alternativa de solución, pero también un mensaje de advertencia en el sentido de que cuando usted tiene un problema de sobreendeudamiento hay que actuar de manera oportuna y estratégica, hay que buscar asesoría especializada, hay que contar con asesoramiento jurídico específico en el tema para no cometer errores. Normalmente, los plazos de contestación a una demanda por deuda, por ejemplo, cuando ya está en la etapa judicial, son muy cortos y usted corre el riesgo de perderlo todo. Entonces, si usted ya tiene un problema de sobreendeudamiento, primero hay que reconocer cuando lo tenemos, segundo, hablarlo con nuestro entorno familiar porque al final del día las consecuencias del sobreendeudamiento las van a terminar sufriendo también nuestra esposa y nuestros hijos o el esposo y los hijos de tal manera que hay que conversar con el núcleo familiar y tercero y ahí sí lo más importante buscar asesoramiento especializado porque hay alternativas que se pueden ofrecer, hay la posibilidad de renegociar, hay la posibilidad pero hacerlo solo a veces podría implicar abusos, entonces lo importante es también poder ir acompañado correctamente, asesorado y para eso estamos. César, en todo caso, siempre habrá alguien que falle en el momento de pagar y le diga al banco no puedo pagar y ahora cómo arreglamos y ahí es que ustedes como deudores o como defensa deudores intervienen. ¿Cuáles serían los primeros consejos que le darían a esa persona que necesita renegociar su deuda que no puede pagar en este momento para no caer pues como dicen aquí en default en el Ecuador? Lo más importante es tener claro el panorama, es decir, saber cuánto debe, a quién le debe, el plazo que se había comprometido, la tasa de interés, quién es el acreedor, qué tipo de acreedor es, porque no es lo mismo deberle al Estado que deberle a un privado y toda esta información llevarla al día en que usted tenga la primera reunión con nosotros, con sus abogados, para poder justamente darle una solución mucho más efectiva y no tener que decirle sabe que regrese con más datos. Eso yo creo que es importante, tener la claridad del panorama, la claridad del problema y luego, por supuesto, seguir los consejos y la asesoría de sus abogados especializados en deudas porque al final del día cuando se cometen errores en este tipo de casos pueden ser fatales y pueden derivar justamente en la pérdida de nuestros bienes y no solo de nosotros, afectar a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos y nuestro entorno familiar. Entonces es importante saber actuar a tiempo y le cuento, licenciado, que hemos habilitado la línea gratuita uno ochocientos deudas de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Yo siempre he criticado eso de que me dicen como ciudadano uno ochocientos deudas y yo voy al teléfono y a dónde es deudas. ¿Cuál es el número? Ah, bueno, o también hay un celular cero nueve sesenta y tres cero cero dos cero cero dos cero cero dos repito cero nueve sesenta y tres cero cero dos cero cero dos nos puede llamar también desde su celular y puede tener esta conversación con nosotros y llegar justamente a encontrar una solución. Recuerde que tenemos las tarifas más bajas del mercado, nos pueden pagar en cuotas, pero sobre todo lo más importante, después de esa primera llamada el noventa y nueve punto nueve por ciento, sino el cien por ciento de los clientes o de los usuarios recuperan su tranquilidad y pueden dormir más tranquilos porque ya saben que cuentan con el acompañamiento de un estudio jurídico especializado en la materia y justamente le evitamos el riesgo de llegar a perderlo todo. Pero además también aprovecho la oportunidad para invitar a quienes nos escuchan a seguir nuestras redes sociales arroba defensa deudores c arroba defensa deudores c todos los días estamos compartiendo información útil a la ciudadanía y si usted no nos quiere llamar ni nos quiere seguir en redes prefiere visitarnos porque en nuestra oficina hay buen café bueno venga tómese un café con nosotros en nuestra oficina en el edificio World Trade Center Torre A Oficina 805 edificio World Trade Center Torre A Oficina 805 ahí está nuestro equipo de abogados especializados en deudas y yo también estoy atendiendo a los usuarios cuando llegan así que realmente será un gusto poderlos recibir y claro la persona que va en busca de ustedes tiene que siempre tener presente que ellos tienen que aportar pagando lo que se debe no buscando maneras de eludir los pagos o no o no pagar o valiéndose un abogado para después engañar a la a la persona que le hizo el crédito todo va a depender buena voluntad tiene que ir yo voy a pagar y para eso necesito asesoría mire las cifras lo evidencian y nuestra experiencia lo ratifica el ecuatoriano tiene muy buen carácter de pago es decir el ecuatoriano quiere buscar una solución antes de ser demandado el ecuatoriano quiere pagar normalmente cuando no paga es porque no puede y en ese sentido yo debo reconocer que el 100% de nuestros clientes reconocen digamos el tema pero también hay un factor importante y es que todo depende del origen de la obligación porque también hay gente que le han falsificado la firma entonces obviamente es una deuda que es ilegítima o hay deudas que ha transcurrido el tiempo necesario y usted ya puede pedir una prescripción también entonces va a depender mucho de la solución puntual a cada problema luego de conversarlo con nosotros eso de la prescripción es para todo tipo de deudas todo tipo de deudas con excepción de las deudas de alimentos de menores porque se protege el interés superior de niños niñas y adolescentes en el caso de las de tránsito por ejemplo igual cinco años luego de cinco años usted no pagó la multa de tránsito y no hizo convenio de pago porque aquí eso hay que aclararlo porque nos ha pasado que hacemos la solicitud y nos enteramos ahí que la persona sí hizo un convenio de pago el convenio de pago interrumpe la prescripción claro ya no hay nada que hacer no hay nada que hacer hay que seguir con el trámite hasta el final ¿verdad? pagar o sea ahí sí ya no le queda de otra que pagar buscar quizá otro nuevo convenio de pago pero ya la prescripción no es una alternativa entonces por eso siempre es importante tener la información decirle la verdad al abogado y transparentar su situación para luego poder darle una solución adecuada muy bien ha sido pues el abogado César Coronel gerente general de defensa deudores ese que ha estado con nosotros siempre con unos muy excelentes consejos ahora que estamos pues prácticamente terminando el año con estas festividades de navidad y año nuevo en donde todo el mundo sale a comprar cualquier cantidad de bienes y de cosas y de regalos y a veces se excede en la cantidad de dinero que tiene planificado y ahí están los consejos para poder resolver de la mejor manera una eventualidad de alguna deuda específica me iba a decir algo sí licenciado si usted me lo permite aprovecho para desearle a la gran familia de Atalaya que fue mi hogar también algún tiempo una feliz navidad y por supuesto a los oyentes de Atalaya que disfruten en familia y aprovechen a quienes hoy están junto a ustedes eso es lo más importante disfrutar de las personas estar cerca sobre todo de nuestros abuelos de nuestra gente más querida y cercana porque luego no los vamos a tener así que a disfrutar lo más importante excelente César muchas gracias feliz navidad gracias a usted para la familia su familia y todo 10 de la mañana 41 minutos termina punto de vista y empieza el programa de Alfonso Javier Harvey Terry y de Fernando Flores Marín que ya está aquí presente para empezar dentro de poco la hora del pocho no se olviden sintonía total de Atalaya y la hora del pocho 10 de la mañana 42 minutos con nosotros hasta el día martes chau